Con 32 votos a favor y 17 en contra, el Consejo de Nueva York aprobó 88 mil millones de dólares de presupuesto para el 2021, año fiscal que comienza el mismo día de la madrugada en la que fue aprobado. Entre los recortes presupuestales estuvieron mil millones de dólares que hubieran sido destinados a la Policía de Nueva York, muy cuestionada recientemente por excesivo uso de la fuerza. Pese al recorte presupuestario, el presidente del Consejo no siente una victoria. Desearía haber hecho más para reducir la Policía de Nueva York, pero también sé que esta pelea no ha terminado. Este es el comienzo. Lejos de las manifestaciones, residentes de la metrópoli preocupados miran a la situación. Para las generaciones venideras necesitamos personas que sirvan y protejan como dicen. Creo que es algo estratégico, pero ¿cuál es el plan B después de quitarles eso? ¿A dónde irá ese dinero? Una pregunta sin respuesta, pues el presupuesto recortado a la Policía forma parte de los 9 mil millones de dólares que fueron recortados de la propuesta inicial presentada por el alcalde, simplemente porque no se cuenta con la misma cantidad de fondos que en años pasados. Para algunas personas como Nady, ver policías en la calle da sensación de seguridad. Por esto ella expresa temor ante lo que pueda pasar durante la celebración del 4 de julio, fecha para la que según el diario New York Post, algunos policías estarían planeando un paro en la ciudad para que, como ellos citan, la ciudad pueda tener su independencia sin policía. Estoy muy nerviosa de lo que va a pasar el día 4 de julio. Aún se está a la espera de un plan que determine cómo la policía seguirá garantizando, pese al recorte presupuestario, la seguridad que durante las últimas jornadas se ha visto perturbada con al menos 100 muertes en tiroteos a lo largo de la ciudad. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York es el más grande y uno de los más antiguos de Estados Unidos, con aproximadamente 36 mil oficiales, 19 mil empleados civiles y un presupuesto de 5 mil 900 millones de dólares. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.